Así es, tenemos planificado para el día de mañana, 8 de la mañana, 7 de la mañana, estar presentes en el puerto de Hilo para poder recibir una carga de más de 11 mil toneladas, carga que viene hacia Bolivia y pues queremos acompañar, queremos acompañar a los transportistas, a los diferentes operadores que van a recoger esta carga, creemos que es un importante cargamento que va a ingresar al país por el puerto de Hilo. Para nosotros es importante fortalecer la actividad comercial de Bolivia, tanto las importaciones como las exportaciones y en ese marco el puerto de Hilo es una de las opciones que tenemos y lo que más nos interesa es fortalecer este puerto, hacer que el comercio boliviano se empiece a mover con mayor dinámica. Gracias. 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 Gracias.